María Inmaculada, para la alcaldesa del municipio de Bochalema, planteó que no existe una planificación conforme para lo que se está presentando en el páramo de Santo Urbano. Liendo con el tema de la sentencia de la Corte para el tema del páramo de Santo Urbano, hemos visto que no hay como una planificación realmente sobre el tema y nos preocupa porque como alcalde en el caso de Bochalema no tenemos demasiada injerencia con el, pero si nos cubre una parte dentro del tema del páramo de Santo Urbano y entonces nos exigen de pronto cosas que no están como organizadas. Veíamos que Corponor dice que como han hecho visitas a los municipios, ellos no los han tenido en cuenta. Y ya supuestamente vamos a la etapa 3 dentro de los compromisos que hay. Entonces, pues, como decíamos las demás alcaldesas, la idea es que replanteemos la situación porque estamos a menos de los 90 días para cumplir con el tiempo que se tenía que cumplir con todos estos requerimientos y lo más probable es que se le tenga que pedir una ampliación a la Corte para que el proceso se haga de la mejor manera. Máximo cuando va a haber cambio de gobierno y todas estas cosas no las podamos cumplir. Entonces, pues, la idea es organizar de la mejor manera para que todos los municipios hablemos el mismo idioma, lo mismo también cuando se hagan las reuniones en Santander, porque, pues, mire que allá sí están como más organizados que nosotros acá. Entonces, lo que decíamos, pues, todo estar de acuerdo y poder llevar a cabo los compromisos como municipios para que de pronto no nos lleguen a más tardar las sanciones porque sí tenemos los entes de control pendientes de lo que estamos haciendo. La alcaldesa, ¿usted va a pedir ser incluida en la delegación que va a ir el próximo jueves a Bucaramanga a reunirse con congresistas de los dos departamentos? La invitación nos llegó a todos los alcaldes, estamos invitados todos, vamos a asistir de todas maneras porque, pues, la idea es que todos podamos hacer acompañamiento, pues, como decimos, no es solo a Mutisco, a los municipios del área y allá los que deben estar somos todos porque esto es compromiso de todo el departamento norte de Santander y ojalá que todos los alcaldes pudiésemos acompañar el jueves en esa invitación que nos hicieron.